Y en nuestra ciudad los emprendedores encuentran fácilmente programas que los ayudan a consolidar su negocio. Aquí en Telemedellín les contamos la experiencia de una marca de ropa para dormir para que usted se anime y comience a soñar. Con la ayuda del programa épica reto de innovación realizado por la alcaldía de Medellín e Inexmoda, esta marca de ropa para el descanso y pijamas ha logrado consolidarse por su estilo único e innovador. Delirios antes y después de épica realmente, porque yo venía con un negocio sin fundamentos y ahí empecé a tener una mirada como empresaria, a hacer cimientos dentro de mi empresa, a organizar un portafolio de productos, canales de distribución. Los colores neón, pasteles, las flores y los bordados son tendencia para este año en moda de pijamas, así como el satín y el velvetín. Lo que nosotros tenemos como propuesta de valor dentro de Delirio es que trasladamos lo que ofrece la moda a las pijamas. La invitación es para ser parte de los programas de emprendimiento que ofrece la ciudad para entrar en el maravilloso mundo de la moda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!